El cuarto polijuguetón organizado por la titular de la Policía Estatal con perspectiva de género, Ana Julia Valencia Méndez, y su equipo de trabajo, invita a los mandos, compañeros policiales y personal que elabora en la dependencia a sumarse a la donación de juguetes en beneficio de niñas y niños hasta el 24 de diciembre. El corte de listón del polijuguetón estuvo a cargo del licenciado Hernán Bermúdez Requena, acompañado del comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo, la directora general de Administración Josefina Cano y la titular de la Policía Estatal de Caminos Yulisa Riverol. La idea es mostrar como policías que también se solidarizan y entienden las necesidades de las niñas y niños que menos tienen y mostrar que detrás del uniforme también hay seres humanos que sienten y sufren igual que cualquier ciudadano común. Normalmente estos juguetes son repartidos en zonas bastante retiradas de la ciudad, en las que hemos cruzado incluso en cayucos y que de alguna manera nos coordinamos con los compañeros de la policía preventiva para que todos ellos vean a dónde van destinados estos juguetes. Este polijuguetón pues es una oportunidad que tenemos como policías de compartir un juguete y regalar una sonrisa a las niñas y niños de comunidades alejadas y pues expresando de esta manera que como institución de seguridad también somos solidarios que de esta forma podemos reforzar las acciones de proximidad social y procurar que las niñas y niños generen esa confianza en nosotros como policías, esa confianza que es un valor tan importante y necesario para el mejor desempeño de nuestras labores. Alberto Pérez Obando, Noti13